La producción de especies menores ha tenido un desarrollo importante durante los últimos años debido a su gran rentabilidad, la aceptación en los mercados y la facilidad de encontrar muy buenas razas. Yanyo Meneses, aprendiz de tecnólogo en especies menores del Centro Agropecuario y de Biotecnología y el Porvenir del Ser en Córdoba, nos habla de la cunicultura, la cría y manejo de conejos. Aquí tenemos la cunícola, un espacio donde habitan los conejos. Venimos del salón donde estamos haciendo la clase, venimos a hacer las prácticas aquí con todos los compañeros. Tenemos diferentes razas de conejos. Tenemos esta clase de conejos que es Nueva Zelanda blanco. Se puede diferenciar de los otros porque tiene los ojos rojos y las orejas rosadas, y más pequeñas que los otros. Acá podemos ver la línea de escena, un poco más de orejón, tiene ojos negros, tiene barriga blanca y otro color más arriba. Tenemos otra raza de conejos. Este es negro todo, completo, ojos negros, orejas negras. Acá podemos ya encontrar los reproductores. Y hay tres reproductores y cuatro con aquel que está al fondo. Este reproductor es un gigante de Flander. Como lo puede ver, tiene ojos negros, tiene los hocicos negros y las orejas más grandes que las del otro. Y más velludo. Este reproductor que tenemos aquí es un Nueva Zelanda blanco. Como ya le dije más antes, tiene los ojos rojos y las orejas cortas, más cortas que los otros, y orejas rosadas. Como puede ver, aquí tiene otro reproductor. Este es de la línea de escena, un gigante de Flander. Esta jaula está adaptada para la coneja con su cría. Contiene un comedero y un bebedero. Aquí se mete la hembra con el macho en la jaula redonda. Aquí es mayor facilidad para ellos tener sus relaciones. Como podemos ver aquí, esto se le pone a la jaula cuando ya la coneja está en ciertos días para dar la luz. Aquí la coneja se mete y puede tener sus crías. Ella aquí deja caer vellos de ellos para darle calor a sus crías. Cuando ya tiene relaciones con el macho, hay que llevar esa cuenta para que así podamos ponerle esto, porque si no podemos perder la cría. Tenemos las jaulas levantadas, arriba, así podemos evitar que los demás animales vengan a hacerles daño. Vamos a enseñar una monta aquí de los conejos. Aquí mi compañero está buscando un registro donde esté una coneja que no haya sido montada. Aquí podemos ver los registros. Como podemos ver aquí tenemos la jaula 06. No tiene ninguna monta aquí. Se coge la coneja de aquí con cuidado. Se desplaza donde está el macho. Primero se pone para que el conejo entre en un estado de excitación. Aquí como podemos ver el conejo necesita una ayuda cuando no alcanza a tener una penetración en la coneja. Tenemos que levantarle la parte interior aquí de la coneja para que él así pueda tener una mayor penetración. Es la acaricia de aquí, como ves, se le pega aquí el cabello, los vellos. Dentro de un mes aproximadamente podemos tener crías de esta coneja. Máximo ocho, seis, siete. Bueno, después de que hemos tenido la monta, se colabora, se escribe aquí la fecha de hoy. La fecha, el número del macho, la palpación no porque todavía no se ha palpado. La fecha de parto, el peso de la coneja, cuántos conejos vivos tuvo, cuántos muertos, trasladados a otras jaulas, adicionados de otra coneja que se le pueda adicionar a la misma jaula. La fecha del parto, el número de conejos, la causa, fecha, número y peso. Esto es una tabla del periodo de producción. Aquí, estos son los días del mes, del año. Aquí tenemos julio. El 22 de julio se hizo la monta de la jaula 80. El periodo de parto sería desde el día que se obtiene la monta hasta el día que se cumple el mes de ella, que tiene su cría. El conejo de adelante que tiene cría, máximo a los tres días puede tener un estado de celos, la coneja. Y así puede tener cría durante todo el año. Se obtiene cuatro, máximo cinco partos. Como podemos ver aquí, esto es una coneja que ya está en periodo de gestación bastante avanzado. Ya entre pocos días vamos a colocarle una casita para que ella tenga a sus crías más fácilmente. De aquí esto se levanta y se coloca la casita aquí. Esta es una coneja que está recién de en dar a luz. Como podemos ver tiene nueve gazapos que están en perfectas condiciones. Aquí tenemos otra coneja que está en periodo de lactancia. Estas están un poquito más grandes que los otros que vimos allá primero. Aquí podemos encontrar otra coneja en periodo de lactancia. Tiene ocho gazapos, están en perfectas condiciones. Ya no demora y están en periodo de gestete. Todas las semanas viene un grupo diferente de tecnólogos en producción de especies menores a hacer comisiones. Se barren los excrementos de los conejos y se llevan allá para hacer rabones orgánicos, para aquí para la misma producción de escena. A estos animales se les echa concentrado y pasto cortado. El pasto se corta de ahí de la vuelta y se pone en las hojas de zinc para que escurra un poco el agua. Porque no pueden tomarlo así, porque les causa problemas en el sistema digestivo, que pueden causar la muerte de estos animales. Tres veces al día se les echa la comida, lo que uno pueda coger con la mano. Y se la echa dentro del comedero y se la echa agua a voluntad. Ellos comienzan a comer solo a partir de los diez días en adelante. Que ya se les quita a la mamá. Aquí le quitamos los gazapos a la hembra y los dejamos solos a ellos. Acá por este lado encontramos gazapos detetados también. Como podemos ver aquí están un poco apretados, pero se encuentran en perfecta condición. Como podemos ver aquí se echa cal para que cuando alguien venga a visitarnos, que venga con alguna infección en los pies, alguna enfermedad, que aquí el cal mete los pies aquí y ya se desinfecta. Porque el cal es un gran desinfectante y así la infección no puede entrar a contaminar a nuestros animales. Después que tenemos un gran exceso de conejos, podemos venderlos o como puede ver ahora que tenemos una gran cantidad de aulas vacías. Estamos vendiendo a los machos y las hembras no, porque tenemos pensado en rellenar toda la jaula. Bueno, muchas gracias y fue un placer haberlos tenido aquí en Centro Agropecuario y Vietanolía por venir. ¡Gracias!